¿Qué hacer cuando tu novia te deja plantado en el altar? Lo siento, Diego, no puedo. ¿Que no puedes qué? Pregunto yo. Llevo muchos meses dándole vueltas a todo. ¿A? ¿A todo qué? Pregunto yo, ¿no? A nuestra relación, me dice. ¿Hay cosas que no están bien? No. Hay cosas que nunca han estado bien. Cosas de fondo, que hemos obviado porque nos queremos mucho y sabes que no soporta hacerte daño. Que ya ves. Por eso, si he tomado esta decisión, es porque creo que lo tengo muy claro. Pues vale. Y entonces va y me suelta. Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero. Y yo ahí no lloré. Yo ahí no lloré. Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así. Lo mejor es buscar a tu novia anterior con buena compañía. ¿Tú estás seguro de que es aquí? Claro que es, primo. Claro que es. Hay cosas que no se olvidan. Primo. ¿Tú qué venías aquí? ¿A cantar los serenatas? ¿Serenatas y otra? Martina, te quiero. Me molas cantita. Martina, baja y haznos una paja. ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete.